Esa impresión que valga, ella se duya, se cicala y se maquilla Llega a la disco y con la musa se motiva Yo sé lo que anda buscando y yo que soy un fresco Le voy a dar lo que ella me pida Ella se duya, se cicala y se maquilla Llega a la disco y con la musa se motiva Yo sé lo que anda buscando y yo que soy un fresco Voy a meterle con flow Tienes que bailar, tienes que perrear, tienes que sudarlo Y si quieres calentar me puedes soltar Me dicen que tú eres brava y eso es lo que quiero ver Bailando con la pista que acaba y eso no me lo quiero perder Dime que tengo que hacer pa' que te suelte un momento Que yo tengo los condimentos para poderte envolver La musa encendía, pati malcria, tanta vela era y ni siquiera está encendía Hola, te simulas bien que vengo entonces me fuma aquí Ese nalga y traje, traje de hace forma aquí, después de aquí Sol cura que asegura cura, nena tú vas pa' la luna, fuma la dosis Selfie y diez, traje una pelea desordenada y aquí te vas desubicada, desorienta con más canepete Y la mezcla que alimenta esa hambre de weekendes, discotecas, ponche de amigas, mujeres que quieren Salirle encendía, sin importarle el sol derrepía, como si yo lo que quería al lado él me sacudía Me dicen que tú eres brava y eso es lo que quiero ver Bailando con la pista acaba y eso no me lo quiero perder Dime que tengo que hacer pa' que te suelte un momento Que yo tengo los condimentos para poderte envolver Ay, es que yo me activo Al ver tu movimiento, el reggaeton un copo lento, seguimos el procedimiento Dale no perdamos tiempo, yo no vine a coger cuentos, en la situación me entrajaron La disco con piquete, las manos al feo mete, le gusta parar tu lien Eso duro le somete, no descansa, siete días a la semana hay party Come on baby, move your party, quiero que me grite daddy Eres rompediscoteca y sé que te gusta el perreo, perrea sin compasión Que eso aparte es lo que quiero, que me han dicho que eres brava y quiero toquetearte Entonces dale mami pa' la tuya ponte Es impresión que valga, ella se ducha, se cala y se maquilla Llega a la disco y con la musa se motiva Yo sé lo que anda buscando y yo que soy un fresco Le voy a dar lo que ella me pida, ella se ducha, se cala y se maquilla Llega a la disco y con la musa se motiva Yo sé lo que anda buscando y yo que soy un fresco Voy a meterle con flow Tienes que bailar, tienes que perrear, tienes que sudarlo Y si quieres calentar me puedes soltar tu flow criminal La evolución del género sigue trayendo nuevos exponentes al juego Con productores musicales como Nativo, Jai Dolly Nuestra música mejora Get a Star La película viviente No va a llorar, no va a llorar Bienvenidos a la película de reggaeton Bienvenido Badlands Entertainment Ok Esto es pa' mujeres que son fieles al jangueo Obligado Y le gusta llegar bien pa' trabajo Bien pa' trabajo La película de reggaeton Los nativos Badlands Obligado Ponceco Philly New York Miami El mundo entero El mundo Yeah 2008 Jugada Bingo Tienes que bailar, Tienes que bailar, Tienes que bailar, Sí Te bailar, Tienes que bailar y